Hola amigos, hoy quería referirme a los tiburones fósiles de Chile y dedicarle este vídeo a Luis Leiva, que me pidió que hablara de los fósiles del norte de Chile. Él es de Chile, le envío un abrazo muy grande, así como a todos los vecinos que siguen a este canal desde el otro lado de la cordillera. Un fuerte abrazo para ustedes. Les cuento que voy a basar este vídeo en el libro llamado tiburones fósiles de Chile y la fauna fósil de Bahía Inglesa. Sus autores son Juan Castillo Cornejo y Patricio Bravo Fernández. Los tiburones son los más grandes depredadores marinos de todos los tiempos. Se dividen en tres grupos, los escualos o tiburones en general, las mantas y rayas, más un grupo de peces cartilaginosos de aguas profundas llamados quimeras. Este grupo es muy conocido en la actualidad por su más fiel representante, el tiburón blanco. El grupo ha evolucionado y se ha desarrollado desde el periodo devónico hasta la actualidad. No podemos asegurar cuál es el antecesor directo de este grupo, sin embargo se puede considerar al clado celaque como el posible ancestro de muchos, sino de todos los peces de este tipo. Los tiburones fósiles tuvieron una amplia distribución geográfica presentando diversas y raras formas desde el devónico hasta el carbonífero. Ya a finales del mesozoico aparecen en definitiva los tiburones como hoy los conocemos. También en ese periodo aparecen mantarrayas y rayas que tienen los cuerpos aplanados con grandes aletas que les permiten un nado con movimientos ondulatorios. La mayoría de estos peces son de hábitos marinos, sin embargo algunos de ellos invaden cada tanto zonas de aguas dulces y algunas especies son definitivamente dulce acuícolas. Este grupo se caracteriza por no tener huesos ya que su esqueleto es cartilaginoso, sosteniendo un cuerpo largo cubierto por pequeñas escamas placoides. Su cabeza es deprimida en tanto que la cola es larga y esbelta con una aleta caudal ancha para un mejor desplazamiento en el medio acuático, el registro fósil ha preservado los dientes y las vértebras. El resto por ser material de cartílago fue consumido por bacterias y carroñeros sin preservarse en el registro. Los tiburones ocupan zonas de aguas cálidas, por lo tanto la aparición de tiburones dentro de estratos donde hay fósiles indicaría que en el momento en que murieron habitaban un mar cálido como fue el caso de las costas de Chile en el mioceno. Los tiburones han tenido una amplia distribución geográfica en los mares del planeta tanto hoy como en el pasado. Chile tiene a lo largo de su territorio varios sitios con presencia de tiburones fósiles, sin embargo el sitio con mayor importancia es el de la formación Bahía Inglesa en la tercera región cercana a la ciudad de Caldera. En este lugar aparecieron fósiles de varios tiburones como Isurus, Carcarias, Lamna, Carcarocles, etc. Todos ellos estaban asociados a mamíferos marinos que eran su fuente de alimento. Cualquier persona siente terror al escuchar la palabra tiburón y miedo al estar dentro del agua del mar, aunque no todo el mundo haya visto un tiburón en toda su vida. Si bien es cierto que los tiburones son feroces cazadores y que en varias oportunidades se registraron ataques a las personas en todo el mundo, sobre todo de los tiburones tigre y el gran tiburón blanco, estos ataques son solamente casuales. Somos los humanos los que hemos dado a los tiburones la mala reputación de asesinos feroces y sanguinarios y esta sigue siendo la idea que tiene mucha gente. Desde un punto de vista estadístico en cambio los tiburones no son tan peligrosos para los humanos como se cree. Por supuesto muchos tiburones son capaces de matar a una persona, pero solo se presentan en promedio 5 ataques mortales a personas por año en todo el mundo. Esto es menos que el número de personas que mueren a causas de mordeduras de perro, picaduras de avispas, rayos o resbalones en la bañera. Después de atacar el tiburón suele darse cuenta del error y se aleja sin más. A los tiburones no les gustan los humanos, tenemos demasiados huesos y a diferencia de los lobos marinos no tenemos bastante carne ni grasa. Los tiburones han tenido un largo proceso evolutivo que incluye muchas formas depredadoras grandes como los tiburones icónicos, megalodón, odontaspis, isurus, labna y el tiburón blanco. Los dientes fósiles de tiburones son los restos que más se encuentran en los estratos y que son excavados y recogidos por los paleontólogos para determinar la historia evolutiva de este grupo, aunque en menor grado también se han encontrado otros restos como vértebras. Hay espectaculares calcos fósiles del sitio de Beer Gulch en el centro del estado de Montana, famoso por la cantidad de fósiles de extraños peces del periodo carbonífero. Los primeros condrictios o peces cartilaginosos que incluyen a tiburones y rayas aparecieron hace unos 400 millones de años en el periodo devónico. Esta edad es conocida como la era de los peces. Uno de los tiburones más antiguos de todos es Doleus. Este fósil tiene un buen estado de conservación pero se lo considera el tiburón más antiguo de todos. En el periodo carbonífero los peces placodermos se extinguen y aparecen nuevos tipos de peces. En ese momento es cuando los tiburones se transforman en los nuevos dueños de los mares y de los ríos. Pese al hallazgo de Doleus, el clado celaque a menudo es aclamado como la primera forma de tiburón encontrada en el registro fósil y aunque tiene una serie de caracteres que son diferentes a los tiburones típicos que conocemos hoy en día, aún se puede ver en él a un plan básico fusiforme del cuerpo y otras características que lo hacen el candidato ideal para estar en la base del origen de los tiburones. Se han encontrado presas conservadas en el interior del estómago de clado celaque en una orientación tal que sugiere que fueron tragadas primero por la cola lo que indicaría que este tiburón habría perseguido activamente a las presas en vez de usar tácticas de emboscada. Otro de los extraños tiburones fue estetacantus o cenacantus, tenía unos 70 centímetros de largo y una característica principal en la cabeza y la parte dorsal era una extraña cresta que parecía una tabla de planchar o yunque llena de dientes. Estas proyecciones también estaban en la cabeza del tiburón, no se sabe muy bien para qué le hubieran servido, aunque podría ser un elemento de dimorfismo sexual. El proto-spinax era un pez aplanado que medía un metro y medio de largo, tenía aletas anchas y una larga cola. Ha sido catalogado como el antepasado de las rayas, ya que su cuerpo evolucionó hacia la forma plana de las rayas actuales. Habitaba el agua dulce en zonas de lagunas durante el periodo jurásico, hace unos 150 millones de años, viviendo en el fondo de estos lugares y alimentándose de pequeños crustáceos y peces que allí vivían. Sus restos fósiles fueron encontrados en Alemania. Paleocarcarias era un gran tiburón depredador que rondaba los tres metros de largo, con un cuerpo esbelto y fusiforme que tenía cinco aberturas branquiales. Su hocico tenía muchos dientes y ocupaba una posición ventral, es decir, debajo de la cabeza, como los tiburones de hoy. Su piel era muy gruesa y áspera, pero todavía no tenía las escamas típicas de los tiburones actuales. Ortacanthus era un depredador marino muy ágil, era un pez muy especializado porque tenía dientes dobles que habría sido capaz de enfrentar a presas más grandes y potentes. Es muy posible que utilizara tácticas de emboscada y estuviera al acecho dentro de las plantas acuáticas para esperar que su víctima no pasara de largo. Muchos tipos de tiburones vivieron entre el Pérmico hasta el Cretácico, como Ibodus, que medía dos metros y medio de largo. Los machos tenían unos ganchos que les servían para agarrarse a la hembra durante la época de reproducción. En la actualidad existen alrededor de 60 especies de tiburones en las aguas de Chile, pero en el pasado esta diversidad fue mayor. En Chile los registros más antiguos de tiburones provienen de la región de Antofagasta, en depósitos de edad cercana a 260 millones de años de antigüedad en la era paleozoica. Una de las especies que más ha llamado la atención debido a su gran envergadura es el megalodón, que habitó los mares entre el mioceno medio y el plioceno tardío desde hace unos 14 millones de años hasta hace unos 3 millones de años atrás. En Chile se ha reportado su presencia en la región de Atacama y en Coquimbo. Habría alcanzado los 16 metros de largo en la adultez, por lo que es considerado como el mayor mega depredador de entre los tiburones conocidos. Por mucho tiempo se creyó que megalodón era un antepasado del gran tiburón blanco debido a similitudes en la morfología dental. Sin embargo, la evidencia actual indica que ambas especies pertenecen incluso a dos familias distintas que habrían coexistido en el pasado. El descubrimiento de una nueva especie extinta de tiburón sierra, Pristioforus, sumado al hallazgo del primer fósil de un tiburón del grupo de las musolas, llamado Mustelus, para el Pacífico de Sudamérica y el primer registro fósil de un tiburón zorro, alopias, para Chile, fueron algunos de los resultados de un estudio realizado por científicos de la Universidad de Viena, la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Manchester, que permitió aumentar de 13 a 21 el número registrado de Condrichtios, es decir, de tiburones, rayas y quimeras del mioceno temprano en Chile. Entre las revelaciones del estudio sobresale el registro inédito de una especie de tiburón ya extinta que habitaba la costa entre Perú y Chile en la corriente de Humboldt, motivo por el cual se lo nombró Pristioforus humboldti o tiburón sierra de Humboldt. Posteriormente, al tiempo en que vivió este tiburón, la disminución drástica de la temperatura y la formación de masas de hielo en la Antártida provocaron la evolución, migración o extinción de gran parte de los vertebrados marinos. Dentro de las aves encontradas, la familia más abundante, diversa y bien estudiada de la formación son los pingüinos, que estaban presentes presumiblemente antes del establecimiento de la corriente de Humboldt. Otra de las familias de aves es la de los pelagornítidos. Ellos representan, junto con los tiburones gigantes, uno de los grupos con hallazgos más asombrosos de toda la formación. Esta familia incluye a aves marinas pelágicas con un rango temporal desde el paleoceno hasta el plioceno y que alcanzaron envergaduras alares de hasta 6 metros. Una de las características más inusuales que tienen es las proyecciones de hueso a lo largo del pico que asemejan los dientes de los demás vertebrados. Las aves, como sabemos, pierden evolutivamente los dientes con el desarrollo de un pico corneo. También presentan huesos muy livianos, lo que permitió el desarrollo de grandes tamaños corporales, pero que por su fragilidad generan un desafío para la preservación de restos esqueléticos completos. También fueron encontrados albatros y petreles muy antiguos. Estos son aves marinas de gran tamaño. Se ha encontrado al género Paquiptila, identificado como un pato petrel. Otros especímenes fueron asignados al género Calonectris, que actualmente está restringido al hemisferio norte, pero que es un visitante estacional del margen occidental atlántico en el hemisferio sur. Por otra parte, la divergencia evolutiva entre las especies actuales del Atlántico y del Pacífico Norte ha sido estimada en el plioceno, periodo en el cual se produce el establecimiento del Istmo de Panamá, el que habría generado una barrera entre estos océanos. El registro fósil de epinípedos en Chile está compuesto por focas y otros registros menores de lobos marinos, que provienen casi exclusivamente del norte de Chile. En el registro fósil aparece la evidencia de que las costas del norte de Chile estaban habitadas por focas y no por lobos marinos, como sucede más adelante. Hoy en día hay seis especies de perezoso, los que tienen dos dedos y los que tienen tres dedos. Ambas familias no se encuentran muy cercanamente emparentadas. Si bien los perezosos modernos exhiben hábitos de vida sobre árboles, se ha demostrado que los perezosos tienen una notable capacidad de nado. A pesar de que no se desarrollara como una tendencia general, se ha propuesto que durante el plioceno, perezosos pertenecientes a la familia de los megaterios, originarios de América del Sur, eran buenos nadadores y fueron capaces de colonizar islas, alcanzando las costas de Norteamérica incluso antes del levantamiento del Istmo de Panamá, hace menos de 5 millones de años. De todas maneras, los cenartros mantuvieron un hábito predominantemente terrestre y solamente hubo un género de perezosos marinos. Talasocnus fue descubierto por primera vez en Perú en sedimentos de origen marino pertenecientes a la formación pisco y fueron descriptos hasta el momento cinco especies que habrían vivido en distintos periodos, entre el mioceno tardío y el plioceno tardío. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre los fósiles que se encuentran en el norte de Chile, si les gustó la información los espero otro día, un fuerte abrazo.